¡Pink-pong! ¡Suscríbete! ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Ni! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Ho, ho, ho! ¿Niños están aburridos? ¡Sí! ¡Ni, ni! ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo muñeco de nieve, ¿qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mimimimimimim! Quedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Quedo hombre de jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas ¡Acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos, ¡esto es para ti! ¡Sí! Dedo reino, dedo reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo reino, dedo reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, del trineo, ¡vamos! ¡Amigos! ¡Voy a iluminar el camino! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! Dedo papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡ja, ja, ja! Dedo papá Noel, ¿qué haces tú? Reparto muchos regalos, ¡aquí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Felices fiestas, niños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La familia Dedo de Navidad es muy divertida! ¡Mini, minini, minini! ¿Ah? ¡Hola, Pinkfong y Minimo! ¡Pinkfong, Minimo, qué es lo que hace! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Pum! ¡La, la, la! 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 ¡Felices fiestas a todos! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre! ¡Oi! ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? ¡Oi! ¡Oi! ¡Jengibre en Navidad! ¡Decorémoslo muy bien! ¡La galleta ya está lista! ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! ¡Oi! ¡Oi! ¡No! 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 ¡Durú, durú, durú, a correr! ¡Durú, durú, a correr lo más veloz! ¡A correr! ¡Durú, durú, a correr! ¡Durú, durú, a correr! ¡Durú, durú, atrápame si puedes! ¡Ya basta! ¡Durú, durú, durú, ya basta! ¡Durú, durú, durú, ya basta! ¡Durú, durú, detente! ¡Y vuelve! ¡Ya basta! ¡Durú, durú, durú, ya basta! ¡Durú, durú, ya basta! ¡Durú, durú, detente! ¡Durú, detente! ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Detente, ya mío! ¡Detente! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen. Nínimo es muy rápido. ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Ya casi llegado! ¡Más veloz, turu turu! ¡Vamos, turu turu! ¡Ya casi llegamos, turu! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu turu! ¡Vamos, turu turu! ¡Ya casi llegamos, turu! ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? ¡Bruja dedo, bruja dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Abracadabra! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Ja, ja, ja! ¡Esqueleto dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Ja, ja, ja! ¡Zombi dedo, zombi dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vampiro dedo, vampiro dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Boo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ni-mi! ¡Bruja dedo, bruja dedo! ¿Qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Boo! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Boo! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto dedo, ¿qué haces tú? ¿Ah? ¡Chumbalaca chumbalaca chumbala! ¡Chumbalaca chumbalaca chumbala! ¡Chumbalaca chumbalaca chumbala! ¡Chumbalaca chumbalaca chumbala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween! ¡Zombi dedo, zombi dedo! ¿Qué haces tú? Asustarte, asustarte ¡Voy a atraparte! Na, 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 na ¡Bú! Na, 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 na ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo ¿Qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! Na, 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 na ¡Bú! Na, 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 na ¡Feliz Halloween! Monstruos, dedos, monstruos, dedos ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Uh! Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! Es la época más tenebrosa del año ¡Celebremos Halloween! Bebé fantasma ¡Bú, bú, 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 bú! Bebé fantasma Bebé esqueleto ¡Bú, bú, 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 bú! Bebé esqueleto ¡Bú, bú, 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 bú! Bebé bruja ¡Bú, bú, 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 bú! Bebé bruja ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Bú, bú, 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 bú! Bebé vampiro Bú, 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 bebé vampiro, ¡Bú! Bebé zombi, bú, 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 bú Bebé zombi, bú, 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 bú Bebé zombi, bú, 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 bú Bebé zombi, ¡Bú! Halloween, bú, 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 bú ¡Halloween! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Halloween! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Halloween! ¡Bum! ¡Dulceo Truco! ¡Oh! ¡No deberíamos haber venido aquí! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡A correr! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡A correr! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡A correr! ¡Ah! ¡Esteren! No quisimos asustarlos. ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Son muy adorables! ¡Bailemos toda la noche con los bebés monstruos! ¡Ni, ni, ni, ní! ¡Bum, bum, 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 bum El Sombrerero y los Duendes Navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros. El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos. Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón. ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros. Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda. ¡Oh! Este será el último sombrero del año. Descansa un poco. El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí. ¡Ja, ja! El cliente compró el sombrero con entusiasmo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. ¡Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Querido! ¡Ven a ver esto! ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos, se agranda nuestra colección. ¡Ja, ja, 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 ja! Me encantan los sombreros del viejo tiburón. ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. ¡Oh! ¡Shh! 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 Somos duendes ayudantes. ¡La, la, 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 la! ¡Decoramos con cariño! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¡Somos Duendes Ayudantes! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. Así que los duendes fueron los que nos ayudaron. Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. ¡La Navidad se acerca! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! ¡Sí! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Guau! ¡Son los deditos tiburón! ¡Tiburón, bebé, dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, bebé, tru, 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 tiburón, bebé, tru, tru, tiburón bebé, tru, tru, bebé! Tiburón, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, turu, turu, tiburón, mamá, turu, turu, tiburón, mamá, turu, turu, mamá Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turu, turu, tiburón, papá, turu, turu, tiburón, mamá, turu, turu, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tú, 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 tiburón, abuelo, tú, tú, tiburón, abuelo, tú, 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 abuelo Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¡Hocus Pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! Tiburón Bebé, aquí estamos ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! Estoy practicando una poción mágica ahora mismo Con esta poción nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? Ah, no se preocupen Ahora párense aquí ¡Hocus Pocus, abracadabra, tú, 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 tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm, ¡oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Está bien, tiburón bebé Necesitas un hechizo para traernos de vuelta Fíjate en el libro ¡Tiene que haber una forma! De acuerdo, abuelo Voy a buscarlo ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida Una roca mágica Dos ojos Y un hueso Y luego hervir Y hechizar Si no encuentras ojos y huesos Búscalos en la torre de los monstruos Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas En las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro Muy bien Iré a buscarlas Cuidado, tiburón bebé Despertar a los monstruos dormidos Puede causar un gran problema Ten mucho cuidado Sí, abuelo Sí, abuelo Enseguida vuelvo El esqueleto está dormido Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas Para que el esqueleto no se despierte Si me atrapa Puede que me coma Puede que me coma Podrían estar Quiero comer carne también Ya encontré los dos huesos Vamos a preparar la poción Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta Una poción rosa para tiburón mamá Y una poción azul para tiburón papá También debo añadir la roca mágica Después los cuatro ojos Luego los dos huesos Y finalmente debo decir el hechizo mágico Pocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá ¡Yap! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé Me siento mejor Gracias a tiburón bebé Recuperé mi maravilloso cuerpo ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela Iré a casa de la bruja en el tercer piso La bruja está durmiendo debajo del árbol Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso Y salir de aquí Entremos para buscarlos ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! Ahora debo regresar Debo recuperar el cuerpo de la abuela Primero agreguemos la poción naranja Y también la roca mágica Luego los dos ojos de la casa de la bruja También necesito un hueso Y ahora debo decir el hechizo mágico ¡Hocus pocus! ¡Trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! Esta es la casa del vampiro Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburrón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh, no! ¡Aún no he encontrado nada! ¡Debería volver! ¡No, no puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¡¿Dónde estará?! ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Piu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo. Agreguemos la poción verde. Ahora la roca mágica. Los dos ojos. Un hueso. Y también la dentadura. ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Hocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé tru-turu! ¡Tiburón bebé tru-turu! ¡Tiburón bebé tru-turu! ¡Tiburón mamá! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón, mamá, tru tru! Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón, papá, tru tru! Tigurón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡AQUÍ ESTÁS! ¡Aquí ESTOY! ¡AQUÍ ESTÁS! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, ¡abuelo! Nosotros somos los deditos tiburones, mueven, mueven los deditos tiburones. ¡Sí! ¡Ey! Aquí están los sacos de dormir. ¡Tomen uno! ¡Oh, miren! Hay un mapita en mis sacos de dormir. ¡Oh, no! Pepe, eso no es un mapa. ¡Es pis! ¡Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Peppa? ¡Fue Peppa! ¡Fue Peppa! Seguro que fue Peppa. Peppa hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¿Tal vez Peppa? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. Peppa fue Peppa, fue Peppa. ¡Fue Peppa! Seguro que fue Peppa. ¡Vamos! Peppa hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Déjame pensar! Pero, chicos, ¿cómo voy a ser yo el culpable si es mi saco de dormir? Estoy seguro de que el culpable está cerca. ¿Pink-Fo? ¡Ah! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Pink-Fo? ¡Fue Pink-Fo, fue Pink-Fo. Seguro que fue Pink-Fo. ¡Sí! ¡Pink-Fo hizo pis en el saco de dormir! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¿Tal vez Peppa? ¡Ah! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¡Pepo! ¡Fue Peppo, fue Peppo! Seguro que fue Peppo. ¡Vamos! Peppo hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Quién? ¡Encontremos, encontremos al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? ¡Oh, no! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora que lo preparamos! ¡Fui al mercado a comprar paté y la hormiguita subió por mi pie. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Bee! Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Miauu! ¡Fui al mercado a comprar galletitas y la hormiguita subió por mis pompitas. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Miauu! ¡Fui al mercado a comprar tortitas y la hormiguita subió por mi colinta. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Bee! ¡Fui al mercado a comprar fresitas y la hormiguita subió por mi pancita. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Miauu! ¡Fui al mercado a comprar quesito y la hormiguita subió por mi dedito. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Cacaracú! Fui al mercado a comprar anís y la hormiguita subió por mi nariz. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Aaay! Fui al mercado a comprar naranjas y la hormiguita subió por mis orejas. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Fui! ¿Y qué tal si vamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! Fui al mercado a comprar desayuno y la hormiguita subió por todos lados. Me sacudí, 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 ¡basta! Y la hormiguita se echó a huir. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay no, mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! Yo lo encontraré a transformar. ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¿Necesito esto? ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchy, ouch, ouch, ouch! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, ouch, me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espera, mi osito! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, vino ¡No te preocupes! ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí, pipí No te aguantes, ve a hacer pipí, pipí Tus amigos juguetes te esperarán Pi, pipí, pipí, pipí No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Ey, Joy! Quiero hacer popó, pero no puedo No te preocupes, te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Morado? ¡Ok! ¡A comer! ¿Rojo tomate? ¿Roja manzana? Naranja, zanahoria Naranja, mandarina ¡Chica! Faltan colores para hacer popó de arco iris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli Coch, 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 coch Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 ¡Azul! ¡Y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la ¡Gracias! Cucú, cucú, la, 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 la ¡Rana, es mi turno de cantar! Cucú, cucú, la, 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 la ¡No, rana, es mi turno! ¡No, no, es mi turno! ¡Ay, por favor, que alguien calle a la rana! ¡No, no, no, no! La mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato, el ratón, el ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro, el gato, el gato, el ratón, al ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. El perro, el perro, el gato, el ratón, al ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre se puso a cantar, vino el perro, el perro, el perro, el gato, el gato, al ratón, al ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. ¡Y la rana dejó de cantar! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno. Primero, tomemos un carrito. ¡Aquí! ¡Empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, 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 trepo Para alcanzar el chocolate trepo ¡Pip, pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto ¡Pip, pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Corro, corro, 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 corro Para saludar a mi amigo, corro ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo ¡Pip, pip, 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 cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Oh! ¡Oh! ¡La puerta se abre y cierra sola! Salgo y entro y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Pip, pip, paren! ¡No jueguen en la puerta! ¡Es peligroso! ¡Esperen que se abra! ¡Y pasen! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Ya! 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 Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! ¡Con las manos hacia arriba! ¡Y las manos hacia abajo! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Porque no tiene! ¡Porque le faltan! ¡Las dos patitas de atrás! ¡La cucaracha, ¡Fiesta! ¡Una cucaracha fuerte! ¡Fuerte! ¡Está bailando en la fiesta! ¡Fiesta! ¡Dando unas vueltitas! ¡Por aquí y por allá! ¡La cucaracha, la cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Porque no tiene! ¡Porque le faltan! ¡Las dos patitas de atrás! Una cucaracha alta Está bailando en la fiesta Con las patas hacia afuera Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha tierna Está bailando en la fiesta Meneando las pompis Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Vamos de nuevo La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Hola amigos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburán Bebé Doctor, por favor, ayúdanos Oh, son monstruos de Halloween Son aterradores Pero seamos valientes y curemoslos juntos Primer paciente Vampiro, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar Me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos Aquí vamos Oh no, tus colmillos están todos rotos Dejarlos así sería peligroso Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos Todo listo Finalmente, pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Wow! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vompírate! 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 ¿Tienes? ¡Vompírate! ¡Vompírate! ¿Nuevos colmillos? ¡Vompírate! Ya estás bien ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? Estamos bien ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¿Ah? ¿Qué extraño? Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! Esqueleto, turu, 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 ahora estás Turu, 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 fuerte Turu, 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 ya estás bien ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Guau! ¡Gracias! Siguiente paciente ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido Mmm, debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Aú! ¡Todo listo! Mmm, creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Hombre lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡Au! ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo. Amigos, explotemos el grano. Primero, toma la punta afilada y pincha, pincha. ¡Listo! Ahora, saquemos la poción mágica que está en el grano. Uno. Dos. ¡Todo listo! Ahora, pongamos pomada para que no quede una cicatriz. ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Todo listo! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! 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 ¡Hala! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube